donde se armó un gran, una escena realmente dantesca y que nos va a seguir contando qué pasó ahí. Tenemos al diputado Fernando Iglesias, otro de los protagonistas del día, electo en la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Es así? Bueno, sí, me han elegido presidente por voto unánime. 38 diputados había, incluidos los de la oposición peronista, y los 38 votaron. Para mí ha sido una agradable sorpresa. Muy bien. Por supuesto, es una de las comisiones que se consideran comisiones de gobierno, por lo tanto es el propio gobierno y el partido del gobierno el que define la presidencia. Así que yo le agradezco a la gente del partido de gobierno, de la Libertad Avanza, que han sido los responsables, y también al PROC, que ha desde el inicio apoyado mi candidatura. Muy bien. Tenemos al intendente 3 de febrero, Diego Valenzuela, que además estudió economía con Javier Milei. ¿Es así? Correcto. Y que además Javier Milei quiere ir a caseros, porque es importante caseros para él. Sí. ¿No vas a contar? Uy, mirá la foto. Exacto. Mirá la foto. Éramos tan jóvenes, 20 y pico de años. A ver, contale un poco a la gente la foto. No, eso fue cuando nos recibimos de economistas. Mi mamá me hizo una fiesta sorpresa, eso es en santos lugares. El que está con un yor azul soy yo y el que está con el chaleco marrón es Javier. Estudiamos juntos, literalmente, el viviendo. Javier está igual. Sí. A vos me costó un poquito más reconocerte. Y bueno, teníamos 20 y pico, Laura. Sí. El tiempo pasa. Sí, sí. Pero bueno, la verdad que conocí a una persona muy dedicada, muy teórico, muy amante de la matemática. Y lo veo hoy gobernando y veo que está esa misma persona donde cada planteo tiene una fundamentación teórica, que las cosas las ha pensado, no está improvisando. Claramente es un presidente outsider, porque es el primero que no viene de los partidos tradicionales y eso hace que se anime a pensar fuera de la caja y a hacer cosas que los políticos tradicionales no hacen. Y ¿estás de acuerdo? Hoy comentamos bastante la nota de Carlos Pañi que dice bueno, le falta una estrategia política. Es algo así, lo de Milley es algo así como una carta a los reyes, a los reyes magos del país ideal. Le falta política, le falta una estrategia de consenso. ¿Qué pensás de esta...? La nota de Pañi es buena porque llama a la reflexión sobre un tema central que es la capacidad política de llevar adelante las reformas. Exacto. Milley es un presidente que tiene una base legislativa escasa para gobernar solamente a través de ese camino. Entonces ha tenido que ser pragmático, ha armado un gobierno donde tiene el cordobesismo peronista, donde tiene el sector del PRO, han elegido gente idónea como nuestros colegas del PRO para ocupar algunos roles legislativos. Y creo que lo mismo va a ser para adelante, o va a tener que hacer, buscando el camino que sustente cada uno de los cambios, que son muchos, que quiere hacer. No es fácil, pero entiendo que Milley se está mostrando pragmático. Ese es un inicio. Fíjate dos cosas, Laura, de hoy. Uno, el tema de la pesca, que cayó mal o cayó raro. Sí, incluido la ley, ¿no? Claro. Hubo el espacio de diálogo con Nacho Torres y con Guillermo Montenegro para recalcular. Y el otro, la apertura a hablar el ministro Caputo con Jorge Macri y revisar el tema que hizo mal intempestivamente el kirchnerismo, que es sacarle la coparticipación a la ciudad de un día para otro. Yo creo que tiene una capacidad de diálogo el gobierno y también está aprendiendo a gobernar en un tiempo muy corto y muy veloz. Tenemos a Guillermo Francos, que hoy mantuvo diversas reuniones, entre ellas con Nacho Torres, uno de los gobernadores del PRO, por el tema de la ley de pesca. ¿Lo escuchamos a Guillermo Francos? Vamos a clarificarlo porque el espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales. No había una diferencia en el espíritu, sino que lo que pretendíamos es que todo este proceso se haga de una manera transparente y eficiente y proteger la pesca en las 200 millones. Porque organizamos la misma frecuencia, no tenemos diferencias ni con lo que se presentó en la ley, que a lo mejor por ahí tenía alguna parte que no era clara, pero en definitiva sintonizamos toda la misma frecuencia, estamos todos pensando en lo mismo, que este es un sector importante para el país, que hay un sector industrial importante, que hay mucha mano de obra argentina, todos queremos proteger el trabajo argentino, proteger la pesca argentina, la industria argentina también, y trabajar todos en conjunto para eso. Está garantizada la soberanía, las 200 millas, que el espíritu de la ley no compromete eso, tanto con el ministro Petri como con la ministra Patricia Bullrich, para dar una pelea muy fuerte contra la pesca ilegal. Y generar el diálogo para que en un sector que da tantos recursos a la Argentina como es la pesca, podamos seguir trabajándolo juntos. Creo que lo más importante de esto es tener la posibilidad de dialogar como se hizo hoy. Muy bien, bueno, acá veíamos, vos hacías alusión a la reunión. Marcelo, Elizondo, ¿cómo estás? Vamos a hablar de economía esta noche. Y Fran Jueguen, que trae varias placas y varias encuestas sobre lo que le preocupa a la gente. Y me gustaría que hagas alguna reflexión sobre el tema de la ley de pesca. Sí. ¿Qué era lo que estaba en juego? Explicarle a la gente qué era lo que se debatía, por qué Guillermo Franco fue a reunirse tanto con Montenegro como con Nacho Torres. Había tres puntos conflictivos, tengo entendido. Uno tiene que ver con el desembarco, digamos, que tenía que hacerse en aguas argentinas y ahora esto se desregulaba, digamos, se habría la posibilidad de hacerlo en territorio extranjero. Esto restaba, según los gobernadores, empleo en esas zonas. También en los cupos de pesca y también la cantidad, o sea, la nacionalidad en realidad de las personas que trabajan en los barcos, ¿no? Que también formaba parte de una desregulación, pero que restaba empleo en esas jurisdicciones que tienen a la pesca como una actividad importante. Bueno, Fernando y Delfina, ¿cuál es tu evaluación de hoy? Hoy se conformaron las comisiones, hubo, recién pasamos hace un ratito, bueno, todas las escenas bastante desagradables en diputados de peleas entre el kirchnerismo, bueno, ahí lo vimos, el kirchnerismo, la izquierda con el oficialismo, con el pro. Tenemos, no sé si tenemos un tape de María Eugenia Vidal donde habla, donde hace una reflexión sobre esto, lo tenemos. A ver, ¿lo escuchamos? Lo que de verdad nos aleja de la representación es estar desde hace 35 minutos discutiendo los cargos, señores. Eso nos aleja de la representación. Así que sometamos a votación y si están tan interesados en discutir el proyecto, discutámoslo y trabajemos hasta agotar todas las discusiones que hagan falta, porque hoy nadie se va a ir a dormir en la Argentina preocupado por la vicepresidencia primera, por la presidencia de asuntos constitucionales. Van a irse angustiados y preocupados por cuatro años que los dejó con más pobreza, más inflación y menos poder adquisitivo. Gracias, secretario. Bueno, una mirada sobre esto, Fernando. Delfina decía algo en la primera hora que había incomodidad, obviamente tanto en el kirchnerismo porque perdía posiciones y porque perdía las elecciones, básicamente, pero también en Juntos por el Cambio. No sé si querés repetirle al diputado Iglesias lo que vos viste hoy. Sí, lo que me parece es que el bloque... Bueno, hay sectores más dialoguistas en Juntos por el Cambio, otros que están más ligados con el oficialismo. Yo creo que lo que está pasando en los bloques, si se puede decir de centro, es que tal vez están incómodos con oponerse a ciertas propuestas del gobierno para no quedar pegados con la intransigencia del kirchnerismo. Me parece que hay como una incomodidad y por eso también están tratando de llegar a consensos con el oficialismo sobre determinados temas que resultan muy incómodos a probar, pero que al mismo tiempo no quieren votar todo en contra, en bloque. Por eso también se abre la posibilidad en el tratamiento de esta ley de bases de si se va a votar como bloque o si se va a poder abrir para, de alguna manera, modificar algunos puntos que resultan... Como bloque la ley, decís, ¿no? Exacto. O votar esa ley con los 600... Sí, 664 artículos. 60 y pico artículos. ¿Fernando? ¿Cuál es la pregunta? Eso que ya te dice, que hay incomodidad en el oficialismo, porque por un lado les incomoda votar algunas leyes con las cuales no están de acuerdo, pero tampoco quieren quedar pegados al kirchnerismo. Yo lo que veo, me parece que hay una contradicción muy clara entre el artículo de Pañi, que uno lo lee y encuentra cosas razonables, porque evidentemente es un periodista de muy alto nivel. ¿Qué encontrás razonable del artículo? Hay gente que no... Hay una serie de críticas con respecto a errores que se han cometido. Ahora, hay una cierta inconsistencia también, en lo que pedimos de la política argentina. Porque los argentinos pedimos la renovación. Decimos, basta de políticos saltados a lo largo, que venga gente nueva. Cuando viene gente nueva, tiene que hacer experiencia. Es lógico que cometa errores de entrada, ¿no? Porque vos agarrás, qué sé yo, un técnico de fútbol, lo ponés a dirigir y seguramente el primer año va a cometer más errores que el segundo y va a ir corrigiendo. Ahora nosotros queremos la renovación y después nos quejamos de que hay gente sin experiencia. Ahí ya me parece. Y hay algunos errores... Perdón, Fernando, una cosita... Perdón, déjame terminar la idea. Sí, ok. Yo, algunos de los errores que señala Pañi son... Está bien que lo señale, es su oficio. Yo digo, ¿no estaremos un poco subestimándolo a mi ley? Lo digo yo en primera persona. Yo no creí de ninguna manera que él iba a llegar a ser presidente. Me parecía que era claro que la alternativa antes de las elecciones iba a ser entre casi seguramente una presidencia de Juntos por el Cambio o la continuidad del peronismo. Y sin embargo, ahí está. Y por ahí los que subestimaban su modelo de comunicación y la inexistencia de fiscalización en las provincias decían cosas que parecían muy razonables y que parece que en ese sentido mi ley rompió el molde. Yo veo, lo principal que veo en este gobierno es la decisión de hacer cambios. Y eso me da mucho optimismo porque me parece que es lo fundamental. Y a veces esto es lo que falla. Por ahí te pasás un poco de rosca y puede ser. Pero es mejor eso a esos gobiernos que están todo el tiempo titubeando y esto sí, y ahora sí, pero vuelvo para atrás. Me parece que el gobierno tiene, más allá de sus posibles errores, y está bien señalarlos y corregirlos y que los debatamos, una decisión muy fuerte de cambio que representa el voto del 56% que hace poco tiempo lo votó. Y eso me parece que es lo central. Lo demás me parece que forma parte de los errores naturales. en toda gestión, particularmente en un grupo que por pedido, por exigencia de la propia ciudadanía, es un grupo de dirigentes nuevos y con escasa experiencia. ¿Diego? Sí, creo que, como dije antes, es parte de un aprendizaje. Hay una legitimidad popular del voto muy importante, que es el 56%, en un país que es presidencialista, con una, entre comillas, escasez legislativa en la libertad avanza. Claro, hay como un contraste muy fuerte entre el apoyo popular de Millet y los escasos... Después hay gente que yo siento que se ha ido como un poco enamorando de Millet, diputado. Un poco a Fernando yo lo veo, no sé si enamorado, pero que te ha sorprendido, Millet. No, el amor es para otra cosa. Bueno, que te... Abarca otros terrenos. Pero que te ha sorprendido, ¿no? Como que antes pensabas una cosa... Yo creo que lo están haciendo, lo han hecho, mejor de lo que yo esperaba en las elecciones, y lo están haciendo mejor de lo que yo esperaba ahora. La dificultad es enorme, porque después uno ve también todo este medir si el proyecto, si entró, si no entró, si el grupo, qué sé yo. Y después cuando ves las imágenes reales donde se discute la política y te encontrás lo que se ha visto hoy en la Comisión de Presupuestos de Hacienda, al peronismo kirchnerista, haciendo un escándalo, haciendo barrabasada todo el tiempo, y el resto tratando de mantener la cordura. Me parece que la gran diferencia está ahí, ¿no? Y que hemos tenido demasiada tolerancia durante demasiados años con los demás. Diego, que lo interrumpimos a Valenzuela. No, que en mi opinión no se puede negar que hay buenas intenciones en el sentido de los cambios, que hay audacia, que hay también una vocación fuerte de reformar el Estado, de mejorar la economía, de cerrar el déficit, de desregular, de darle más espacio a la iniciativa privada. Bueno, todo eso es lo que hay una mayoría de los argentinos votó, uniendo el voto de Miley con el de Patricia Bullrich. Por eso también está bueno que Patricia esté en el gobierno, porque es lo que votó la gente. Y también como intendente digo, qué bueno es ver este arranque de Patricia Bullrich, dialogando con la Provincia de Buenos Aires, cosa que sus antecesores no hacían y eran del mismo partido político. Y además volvieron los operativos, volvió la decisión política, volvió el respaldo de las fuerzas de seguridad. Ojalá que los resultados se vayan viendo. Bueno, hay una parte, sin duda, que es como decís, Diego, pero hay una parte que es dura, ¿no? Que es la parte económica, y que la vamos a tratar con Marcelo y con Fran Juegen, que son los precios en alza. Sí. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Lo venimos tratando acá hasta dónde la gente va a tener tolerancia para poder transitar estos meses, que son muy amargos. ¿Qué nos trajiste, Juegen? Bueno, tenemos información caliente. Hoy, un informe de hoy, tenemos los aumentos de la primera semana de enero. Obviamente vienen fuerte, tienen que ver con la devaluación que hubo apenas inició el gobierno. Y ahí lo vemos. Exacto, estos alimentos, mira, vuelan los alimentos en enero. Los condimentos y otros productos, 25,6%. Estamos hablando de aumentos en una semana. Los panificados, mira, está ahí en un 9,8%. Azúcar, miel, dulces, un 5,5%. Las carnes, 4,4%. Bebidas e infusiones, 3,6%. Pero, perdón, ¿la carne no había habido algún acuerdo, algún tipo de acuerdo para bajar el precio? No había bajado la carne, porque primero se hizo un acuerdo para las fiestas. La carne subió en la previa a la asunción de Millet, obviamente por algún tipo de especulación, teniendo en consideración que no se sabía a dónde iba a estar el dólar. Y cuando Millet asume, la cosa se normaliza, la brecha cambiaria en ese momento baja. Acá lo que vimos es que la gente no convalidó los precios en las carnicerías, el asado, los precios de los cortes más populares, terminó bajando. Pero, bueno, acá en la primera semana de enero vemos que hay una leve suba. No es la suba más importante, pero sigue subiendo, porque obviamente todo va subiendo y los precios acompañan. La carne tiene un impacto muy, muy, muy fuerte en el índice de precios. Si mirás el promedio de todos los productos alimenticios, es casi un 4,6% en una semana, primera semana de enero, y en el promedio de los 30 días, o sea, si miramos las cuatro semanas para atrás, estamos hablando de que los alimentos aumentaron un 30,8%, que es, Laura, una barbaridad. Sí, sí, sin duda. Bueno, todavía no tenemos la inflación de diciembre, ¿no? No sabemos cuál va a ser. Exactamente. Adorni, ayer en conferencia de prensa, dijo que iba a estar en torno al 30. Yo creo que va a estar un poco más abajo, las consultoras están midiendo más o menos 24, 25%, obviamente decir que es un 30, y después decir, bueno, fue un poquito menos, termina siendo una buena noticia en este contexto complicado. ¿Tenemos conciencia de la inflación que dejó el kirchnerismo? Con 25 es 207% en el año 2023, con 30 es 220. Ese es el punto de arranque. Sí, sin duda. Sí, pero hay un dato más. En los dos últimos meses, que fueron los dos meses de campaña, el gobierno, masa, para ganar las elecciones, imprimió el 43% de la base monetaria. La base monetaria es la cantidad de dinero que hay en circulación, lo que tenemos en los bolsillos, en las cuentas corrientes a la vista. Todo eso, en dos veces, imprimieron el 40%. ¿De dónde creen que va a ir a parar ese 40% si no es directamente a la inflación? Bueno, entonces, a mí me parece que los difíciles momentos que estamos pasando y que van a pasar en el futuro, hay que mirarlos en esa óptica. Esa inflación era inevitable, era imposible para los ciudadanos. A eso le sumás, que tenías un atraso tarifario como antes del Rodrigazo, y un atraso cambiario como el de la convertibilidad, y que tenés que salir de ahí, porque si no, no tenés país, no tenés dólares, no tenés forma de seguir produciendo. La Argentina fue el único país de Latinoamérica que el año pasado cayó el PBI. Entonces, tenés que salir de ahí, tenés que ajustar todo eso, más del 43% que te imprimieron, el plan platista, te bajaron. Bueno, digo, la gran diferencia es que ahora todo ese esfuerzo enorme tiene un sentido porque existe la posibilidad de cambiar, se está utilizando eso para cambiar el modelo económico, que fue un modelo económico que rigió durante 20 años, con el resultado que el único país de Latinoamérica que retrocedió consistentemente en sus condiciones de vida fue Argentina y Venezuela. Vaya casualidad. Si hubiera estado masa, la inflación era la misma, lo que no había de esperar. Marcelo Elizondo es experto en mercados internacionales. Una de las preguntas que nos hacemos es el tema de las inversiones. Argentina no crece desde hace una década. Más de una década. Más de una década. En la experiencia del gobierno de Macri, bueno, se había prometido una lluvia de inversiones que finalmente no llegaron. ¿Qué puede pasar en la era Milley? Seguramente esa experiencia de Macri es un aprendizaje. Buena parte de la ansiedad de hoy tiene que ver con que ir de a poco, también vamos aprendiendo sobre la marcha, no dio resultados. ¿Qué puede pasar? Sí, sí, sin duda. Primero, pasará lo que sea consecuencia de lo que hagamos. Las cosas no ocurren naturalmente, sino que son efectos de lo que hagamos. Si se cumple lo que el gobierno está anunciando, la verdad es que hay, por un lado, un ordenamiento en lo básico, fiscal, monetario, cambiario, eso te puede dar estabilidad. La estabilidad en las variables es lo primero que te pide el inversor, porque sin estabilidad no hay cálculo económico, nadie invierte donde no sabe hacia dónde se dirige, y lo primero que necesitas es variables en orden, estabilización. Al principio vas a tener una inflación muy alta, como planteaban recién. Cuanto más alta sea la inflación de entrada, más corto es el proceso de elevación. ¿Más corto es el proceso? Probablemente ya en abril o mayo empieces a tener tasas de inflación mensuales menores a las del mes anterior, porque el ajuste se dio más rápido. ¿Y a un dígito cuándo llegaríamos? No sabemos, hay economistas muy consagrados que te están diciendo que en mayo ya tenés inflación de un dígito, yo no me animaría a decir eso, pero... Me estás soplando acá, Fran. No, no, sé que estabas interesada en un comentario de la nota de Pañi que habla un poco de ese proceso. No, no, es lo que dice lo que el gobierno cree, ¿no? Es lo que el gobierno cree, que siempre tenemos que tener en consideración que la opinión del gobierno es la opinión optimista, ¿no? La opinión es la perspectiva optimista y que tiene que ver con esta idea que está trabajando el gobierno de acumular reservas a través de, obviamente, un tipo de cambio más elevado para las exportaciones, de ir eliminando pesos, un poco lo que contaba Fernando, ¿no? Hay un sobrante de pesos por las pocas reservas que hay y de alguna manera empezar a estabilizar la cosa. Ahora, con los aumentos de precio, en el medio todavía tenemos cepo, se están licuando esos pesos con esta inflación que tenés, es probable que en abril, mayo, empiecen a entrar reservas, tengas más dólares, tengas menos pesos porque hay instrumentos que el gobierno está usando para chupar esos pesos y al mismo tiempo esos pesos puedas comprar menos cosas. A lo que vas para bajar el nivel de la inflación es una recesión, me parece que es un programa recesivo. Y conectándolo con la pregunta que vos hacías vinculada a las inversiones, la pregunta que yo le podría hacer a Marcelo es, ¿alcanza la estabilidad para tener inversiones o necesitas crecimiento? Lo que yo decía es, lo primero es estabilizar, lo primero, no es lo único. Luego, a mí me parece muy importante seguir con el debate de fondo sobre las reformas planteadas en el decreto de necesidad de urgencia y en la ley Omnibus. Porque las inversiones van a venir, además de cuando tengas estabilidad, que es un requisito, cuando vos tengas un marco de referencia que justifiquen la inversión. La verdad es que la Argentina durante décadas se ha dedicado a obstruir la inversión. Entonces, lo que está haciendo ahora el gobierno... O sea, obstruir la inversión y también un gobierno muy antiempresa. Bueno, efectivamente. Una ideología antiempresa. Lo entrevistábamos el otro día al líder de ATE y decía, bueno, pero se quejaba de lo que ganaba Techín, por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, ¿quién genera riqueza en una sociedad? ¿El Estado? Seguro que no. Ahí hay una gran discusión sobre los valores predominantes que hay en la Argentina. Y hay una porción importante de la Argentina que ha entendido que la empresa es un adversario. Bueno, probablemente ahora la Argentina entendió que sin empresas no se puede. Por lo tanto, la inversión es que haya empresas. Hoy en el mundo hay una revolución tecnológica de innovación y de mejora en condiciones de calidad de vida. Y esa revolución la están generando las empresas. Los grandes generadores de transformaciones en el mundo son hoy las empresas. No son los Estados. ¿Cuándo salió el mundo de la pandemia? Cuando los laboratorios hicieron las vacunas. Y cuando tuvimos la cuarentena, ¿quién resolvió el problema educativo? Empresas que tenían plataformas que hicieron que la educación pase de los edificios públicos a las plataformas privadas. En la guerra en Ucrania se quedó sin Internet. ¿Quién resolvió el tema? Una empresa mundial que tiene satélites que provee Internet en Ucrania. La gran transformación en el mundo hoy la están generando las empresas. Cuando vos no tenés empresas, no podés tener crecimiento económico. Por lo que necesitas empresas que además estén tecnologizadas, inviertan, sean competitivas internacionalmente. Y ahí me parece que es importante volver a discutir las cuestiones de fondo que están en el DNU y en el proyecto de ley. El DNU, está bien, discutamos los atributos del Poder Ejecutivo, lo que le corresponde al Legislativo, lo que los jueces están discutiendo, está bien. Sí, sí, que grado de consenso, ¿no? Un poco la idea es, bueno, yo dicto una serie de medidas y las más tienen que acatarla. ¿Cómo lo hago? ¿Tengo una estrategia política? ¿Vivimos en una democracia con separación de poderes? Está muy bien, yo no discuto eso. Pero también digo que discutimos más o menos Constitución. Porque si queremos más Constitución, también hay que volver a los principios de la Constitución que el DNU viene a rescatar. El derecho a propiedad, el derecho a contratar, la igualdad ante la ley, que los extranjeros sean iguales que los argentinos, que si tenés un contrato entre partes tenga vigencia. Ojo, el DNU viene a rescatar un montón de principios constitucionales que durante 20 años se obstruyeron y tuvo vigencia. El preámbulo de la Constitución, el que recitaba Alfonsín, el último objetivo que leía era asegurar los beneficios de la libertad. Asegurar los beneficios de la libertad. Preámbulo de la Constitución. Ahora, los beneficios de la libertad no estaban asegurados para nadie. Por supuesto. Y lo que se está intentando es restaurarlo. Decir que es inconstitucional me parece una contradicción. No, yo digo, son dos discusiones distintas. Y ahí tenés un dilema. Porque yo no desconozco que hay un tema de atributos del Ejecutivo, Legislativo. Eso está muy bien y que se discuta. Está muy bien. Pero digo, no dejemos de discutir también el fondo. La cuestión de fondo. Es que es muy interesante el argumento que acabas de plantear. La verdad es que vos... A ver, la ley de tierras impedía a los extranjeros invertir en la Argentina. Eso viola la igualdad entre argentinos y extranjeros que están en el artículo 16 de la Constitución. La ley de abastecimiento. Bueno, alguien te podría decir, Marcelo, bueno, se pueden extranjerizar... Bueno, pero eso es otra cosa. Se pueden extranjerizar la tenencia de tierras y los extranjeros pueden venir a comprar tierras... Enhorabuena. Si vienen los extranjeros a comprar tierras, suben los precios de la tierra y es mucho mejor para los que tienen tierras hoy. ¿Compartís, Fran? Sí, a mí la pregunta que yo le haría a Marcelo y también obviamente a los que están aquí en la mesa es... Los empresarios en general piden reglas claras. ¿Esto tiene un espíritu de desregulación, de liberalización, de simplificación? ¿Quiere entregarle al país un motor de crecimiento sostenido en la fuerza que tiene el sector privado? Ahora, ¿las reglas son claras y son sostenibles en el tiempo logradas de esta manera? Porque si mañana viene otro gobierno y hace un DNU que va en contra de las reglas... Puedo... Ahí es un punto... Viste que los periodistas somos jodidos, siempre le estamos buscando el pecho al huevo. Eso no se revierte y... Pero yo tengo una pregunta. ¿Vos crees que si el peronismo vuelve al poder va a decir, no, los muchachos se portaron bien nosotros, vamos a ser caballeros? Pero por favor, digamos la verdad, acá si este gobierno le va mal y vuelve el peronismo van a ser las mismas barrabasadas que hicieron siempre y cada vez peor, independientemente de lo que hagamos nosotros. Entonces esa idea de que si nosotros nos portamos bien, y ojo con el DNU, porque si no el DNU lo usan... Ellos han usado 874 DNUs. El peronismo desde 1989, que llegó al gobierno hasta ahora, metió 874 DNUs. Así que si van a tratar este DNU en la Comisión de Trámite Legislativo, yo les pido solamente que traten lo que creo que hay como 70 archivados de Alberto. Primero traten los 70 de Alberto y después que opinen sobre los 70 de Alberto... Pero igual de todas maneras este DNU cambia todo, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien, porque a mí lo que me parece mal es decir que es inconstitucional un procedimiento que está previsto en el artículo 99 de la Constitución. Es muy claro, los DNU no son una invención de mi ley de la libertad avanza, están en el artículo 99 de la Constitución, que fija una situación de emergencia y una situación de urgencia y circunstancias excepcionales. Los que dicen que es inconstitucional no pueden decir que es porque es un DNU, tienen que decir no hay circunstancias excepcionales, no hay emergencia y no hay urgencia. Entonces vos, digan eso. Bueno, eso es lo que dice la justicia. Díganle eso a la población que tenemos, 50% de la pobreza y 60% de los chicos. Pero además hay un punto específico en el tratamiento, porque dicen, bueno, lo hubieran presentado por ley, ¿no? Bueno, está presentado por ley, porque hay cosas que se replican en la ley Omnibus. La ley Omnibus tiene un artículo en el cual confirma, ratifica el DNU. Claro, exacto. O sea que está metido dentro del DNU. Es un error legislativo que creo que van a tener que corregir. Pero vamos a suponer que el DNU se presentara con todos sus artículos en forma de proyectos de ley. ¿Cuánto tarda un parlamento normal en deglutir todo ese mamotreto? Seis meses para empezar, ¿no? Sí, seis meses, sí. Para empezar a hablar, las primeras cosas las tendríamos en tres meses, en seis meses. ¿Les parece que es una cosa razonable? No es una cosa razonable en la situación de urgencia. Lo razonable es lo contrario. Es apoyar el DNU. Yo estoy de acuerdo, no con el 100%, pero sí con el 80%. Con 10% estoy en duda, con 10% me parece que está mal, pero estoy en general a favor porque es fundamental para que el país empiece a moverse y a salir de donde está. Y además, el procedimiento de los que dicen el Congreso tiene que actuar y qué sé yo, es muy simple. Una vez aprobado el DNU, lo que haces es presentar un proyecto de ley que modifica lo que establece el DNU. Entonces, ya que tanto te gusta el trámite legislativo, haces un proyecto de ley que dice que modifica cualquier artículo que se ha sido fijado en el DNU. Y eso es perfectamente constitucional. Así que me parece que hay muchas objeciones que no tienen que ver con un... Porque ahora son todos... Hoy yo me reía mucho. No, no, acá estamos tratando, desglosando. No, no, pero el peronismo se ha vuelto al verdiano. Vamos a tratar de distribuir la palabra porque si no se complica. Diego, te queremos compartir un... Hay un video que anda circulando por ahí que un ciudadano boliviano le da un consejo al ministro de Economía, Toto Caputo. ¿Lo querés escuchar? Claro. A ver. ¿Qué problema tienen con los jubilados? No saben qué hacer, si aumentarle los bonos o qué. Te voy a decir, ministro Caputo, qué es lo que tenés que hacer. Sacarle los planes sociales a los extranjeros y darle a los jubilados. Ellos lucharon por este país. Se lo merecen. Te lo dice un extranjero, amigo. Tener más amor por tu país, por tu patria, por tus ancianos. Ellos necesitan. Se supone que los extranjeros como yo vienen de otro país a trabajar, no a pedir planes sociales. Si te falta para algún jubilado, saca los 14 millones que gana Cristina. De estar al pido. Ahí tenés para 200 jubilados o más. La verdad que uno que se dedica a hacer casas tiene que enseñarles lo que tienen que hacer. Un crack. Bueno, mucho sentido común, ¿no? Mucho sentido común. Hay en los sectores populares. Mucho sentido común. Sí, habla de alguna manera del fracaso de una política social asistencialista, de subsidios, que no resolvió la pobreza para nada, porque no hay crecimiento económico, no hay inclusión laboral, hay normas laborales que penalizan, que traban. Un Estado que traba. Así que, en definitiva, creo que este gobierno, y lo veníamos planteando nosotros en la campaña con Patricia, la desintermediación de los planes va a venir. Ahora, bueno, está Pablo de la Torre organizándose con la Ministra de Capital Humano, pero la decisión política está... Lo queremos invitar a Pablo de la Torre. Te queremos invitar, Pablo de la Torre. Bueno, yo conozco más a su hermano. Sí, claro. Mi ex colega Joaquín de la Torre. Pero la decisión esa está. Y, en definitiva, él, ¿de qué habla? De la cultura del trabajo. De eso está hablando este muchacho. Y yo, cuando ustedes hablaban recién, pensaba en las pymes, que son, en mi mundo, que es el territorio, que son los municipios, uno escucha a un pyme y, bueno, de alguna manera te está planteando la agenda que intenta resolver el gobierno. O sea, la simplificación de trámites, la desregulación, la superposición de impuestos, los impuestos distorsivos, cosas que joden mucho, como, no sé, el impuesto al cheque o el ingreso brutos. Falta mano de obra capacitada. Eso te dicen en todos lados. Por eso hay que capacitar y no dar planes. No solo a los extranjeros, a nadie. Hay que darle un instrumento, quizá, de acompañamiento económico para que haya una capacitación, una empleabilidad. Los juicios laborales. Todas las pymes se quejan de los juicios laborales. Por eso casi nadie tiene un incentivo a tomar personal. Bueno, por eso la casta sindical le quiere voltear la reforma laboral. Bueno, y ahí digo, para mí es de sentido común una modernización. Hasta el otro día lo vimos en una foto a Cavalieri. Sabemos que lo que hizo Toyota con Esmata, sabemos lo que hace la UOCRA. Lo que pasa es que cada sindicalista, y son muchos, te lo dicen en privado, que antes quiere sacar la cabeza y decir esto, le pegaban desde la cúpula del kirchnerismo. Hoy hay un nuevo contexto que si ordena la economía, baja la inflación, va a haber un buen, creo yo, panorama para generar incentivos reales a la creación de empleo, que es lo que necesitamos. Ah, mirá, tenemos un cable de tela sobre una reunión de Massa. Mirá, Massa se reunió con la CGT para analizar la situación económica. Fernando. Fuerte. Bueno. Fernando, ¿estás ahí? No, fue el candidato de ellos, ¿no? Desde el único país del mundo en donde un ministro que en un año y medio sube 3 millones el número de pobres, 3 millones de nuevos pobres en un año y medio de gestión, y termina de candidato de la central de los trabajadores solamente en una Argentina destruida desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque uno no hay más que repasar ciertas frases, ¿no? Antes se hablaba del problema antiempresa, eso nació con combatiendo el capital, ¿no? Y ha tenido una consecuencia tremenda en la economía. La Argentina tiene problemas de igualdad, por supuesto que se puede mejorar, pero el principal problema que tiene es de competitividad, de productividad. La Argentina era un país que era el noveno país del mundo en 1946, hoy estamos de la mitad de la tabla para abajo, éramos más o menos como Australia y Canadá, Australia y Canadá hoy producen cada australiano y cada canadiense, produce 5 veces más que un argentino, 3 veces los italianos y los españoles que estaban debajo de nosotros cuando empezó todo esto. Bueno, el problema real que tenemos es de la productividad, hacer un esfuerzo para que la Argentina sea competitiva y los argentinos podamos vivir de nuestros trabajos y los empresarios ganen mucho dinero invirtiendo y creando trabajos. Estás hablando de empresarios. Bueno, Fran Juegue entiende lo que los empresarios dicen en secreto. Después vamos a ir a un tema que nos trae, no, en realidad lo está proponiendo mi ley, que es una reforma electoral, es la boleta única y Diego Valenzuela tiene cosas para decir porque creo que ahí la casta está bastante abroquelada, con el tema de voltear también la boleta única. Bueno, ¿y qué dicen los empresarios en secreto? Bueno, la O, ¿sabés qué? Me tomé el trabajo que...